La concurrencia va a ser un episodio histórico. Tengo un recuerdo que me quedó grabado en lo más hondo de mi corazón, que fue el acto de Raúl Alfonsín en el obelisco. Aquel acto va a quedar chico, va a parecer chico. El acto de Raúl Alfonsín en el obelisco. Aquel acto va a quedar chico, va a parecer chico. ¿Qué va a ocurrir el 9 de noviembre? Y la respuesta que me doy es nada. ¿Y por qué digo que el 9 de noviembre no habrá pasado nada? ¿Pero qué puede ocurrir el otro día? ¿La presidenta entrega la llave de la Casa Rosada y se va a su casa? Es hoy un día de protesta, es un día de fiesta. Es que vaya Cristina, es llego. ¿Pero cómo se va a ir? Si la votó el pueblo. Yo no la quiero. Vivi porque no quiero más a esta presidenta. ¿Qué querés que pase entonces? Que se vaya, ella y todos. ¿Vos qué querés que cambie? Todo, que se vaya, no, después se puede quedar más. ¿Qué hace con el pueblo del 55% que la votó? ¿Qué le dice? Que no va a cumplir el mandato que le dieron. Que ahora se baja porque 200 o 300 mil personas le gritan desde la plaza. Va a decir, basta de asignación universal por hijos, ante ese pedido de quienes dicen que le dan dinero a los vagos. Que pague con los planes no trabajar, y que esto no es ni Venezuela ni Cuba. Estoy podrido de que mantenga la gente pagándole los planes, las asignaciones. Flaco, clientelismo político. Les dan casa, comida, colegio, ropa y hospital. No es protestando por la asignación universal por hijo. No es el Estado corrupto, o sea, es el Estado que le da a los que necesitan. ¿Ahí está el cacerolazo? ¿Venicia cacerolazo? No, no vengo al cacerolazo, estoy en contra de eso. ¿Por qué? Porque yo, gracias a la presidenta, gracias al intendente de acá de Avellaneda, yo pude obtener mi casa. Yo vivía en una casa muy precaria. Y yo le estoy eternamente agradecida a ella. ¿Y por qué creés que toda esta gente se queja tanto y tiene tanta bronca? ¿Y por qué ellos tienen? Vos en un estado de terror constante. Vinieron, robaron, hicieron todo lo que hicieron. A vos no te importó nada. No dices eso porque te conviene. No, no me conviene. Sí, si está diciendo que te dieron la casa. Por eso. Pero viene de una historia muy humilde. ¿Ustedes trabajaste para esa casa? ¿Pero dije que... ¿Qué chimes vos trabajaste para esa casa? Me rompo el culo así, señora, en un semáforo. En un semáforo trabajo. Trabajo de 8 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Cómo la compraste? Señor ambulante. A vos te dieron la casa porque vas a Los Altos cuando te llevan él. No la ataquen tanto, por favor. Dios, dile disculpas que la estás maltratando. No, no es ella, no se está maltratando por su voto. Si vos escuchás las declaraciones de la gente que va a la marcha, la primera pregunta es, porque yo quiero, porque yo, porque lo que a mí me pasa. O sea, nadie piensa en el otro. Es lo que a uno le... Es una marcha, es una especie de gran terapia de grupo. Nadie le interesa lo que le pasa al otro. Si hay gente que tiene hambre, no importa. Hay gente que se pone nerviosa cuando escucha La Lata, porque le recuerda el 2001. No estamos como en el 2001. No, no estamos, estamos peor. Lo que estamos esperando es poder conseguir una bolsa de comida o algo como para poder sobrellevar esto. Yo me quiero ir todos los años de viaje a Punta del Este. Yo quiero laburar, yo no quiero que me den la comida, ¿me entendés? La leche, más de todo para los niños. ¿Cómo le podemos dar nosotros a los niños esto? ¿Cómo le podemos dar? Mi bucama, mi bucama recibió un lote a cambio del voto. Así que no me digan el 54%. No hay trabajo. Eso es lo que pasa. Me saca el salario de mi hijo para darle a esos vagos de mierda. Va a decir, basta de asignación universal por hijos. Ante ese pedido de quienes dicen que le dan dinero a los vagos. Y que no es eso inclusión. Le retira a los jubilaciones a los que no habían podido aportar. Dice, señores, volvemos a los dos millones y pico de jubilados que había antes. No un millón o dos millones más de jubilados como hay ahora. Diego Bocio, el titular del ANSES, estuvo en la Corte Suprema. Cuando se fue de la Corte, hacía recordar a los 90. Se tuvo que escapar por otra puerta porque los jubilados lo querían perseguir. Bocio se las debió ingeniar para esquivar a este grupo de jubilados. Se las debió ingeniar para esquivar a casi un centenar de jubilados que lo esperaban. Desde temprano. La realidad es que los supuestos jubilados de Clarín son integrantes de la UATRE que responden al opositor Venegas. Casi recordar a los 90. Se tuvo que escapar por otra puerta porque los jubilados lo querían perseguir. El 8N... Sí. ¿Se va a ir? No, yo no voy a ir porque nadie se puede arrogar esta movilización como dirigente. Nos encontramos aquí en Plaza de Mayo porque al lado nuestro está el Momo Venegas. No, yo no voy a ir. Quiero acompañar a esta gente que se manifiesta por las necesidades insatisfechas del país. Esta información, teléfono para la UATRE, que se conoció ayer en el Ministerio de Justicia, liberó a 102 personas que la empresa Berry mantenía en condiciones rayanas con la esclavitud. Las hacían dormir en carpa, las hambreaban. ¿Dónde está la gente que tiene que hacerse cargo de esto? Supongo que es la UATRE, ¿no? Acompañar a esta gente que se manifiesta por las necesidades insatisfechas del país. ¿Qué va a ocurrir el 9 de noviembre? Y la respuesta que me doy es nada. ¿Qué va a ocurrir el 8 de diciembre? Y la respuesta que me doy, si no hay ninguna trapizonda en la justicia, es mucho. Puede ser una bisagra para la historia de los medios de comunicación en la Argentina. Yo a esta marcha le doy una importancia superior a la que le den acá. ¿Por qué? Porque es un síntoma de un agotamiento de un régimen político. Los señores kirchneristas no pueden seguir gobernando de esta manera. Hay un nuevo intendente en la localidad Santa Pesina de las Parejas. Se trata de Diego Mansilla, un joven militante de la Cámpora. Y el otro significativo es el porcentaje con el que llegó la intendencia, 75,5% de los votos. En la gente lo que se percibe es un hastío, un fin de ciclo, una etapa que está terminando. El kirchnerismo es una etapa que para mí tiene su ciclo agotado. Yo creo que este gobierno, en la posibilidad de aportar soluciones, está totalmente agotado. El número final que tenés respecto de las elecciones es más del 80,5%, ¿no? Los señores kirchneristas no pueden seguir gobernando de esta manera. Un hastío, un fin de ciclo. La verdad que ha sido un triunfo importante y que tiene varias connotaciones. Antes del 2003 la ciudad era una ciudad totalmente distinta, con 35% de su ocupación. Todos los meses cerraba una empresa, se perdían día a día los puestos de trabajo. Se exportaba alrededor del 4% de nuestra producción. Y a partir de las políticas en defensa de la industria nacional, aplicadas primero por Néstor Kirchner y luego profundizadas por Cristina Fernández de Kirchner, ha cambiado todo eso. Hoy tenemos 160 pymes, más del 20% de nuestra producción se exporta. Estamos alcanzando prácticamente el pleno empleo. Ha recuperado la autoestima la ciudad. En un momento llegó a existir el trueque. Hoy estamos siendo declarada. La ley tuvo media sanción en la Cámara de Diputados como capital nacional de la pyme agroindustrial. El 8N representa a los que creemos que merecemos un futuro mejor. A todos los que creemos que ese futuro lo vamos a lograr trabajando juntos. Ese futuro lo vamos a lograr trabajando... Macri viendo a Kiss. Es una burla sacarse una foto con Kiss. Flaco, ¿qué hacías con Gene Simmons y Paul Stanley? Mientras estaba... Mientras la llegaron Quilombo. Es un malestar profundo con el sistema político, pero mucho más profundo con un gobierno que no escucha, con un gobierno que se mira a sí mismo, que tiene una agenda, que se llama una agenda épica del relato, que es puro marketing. Y es una agenda absolutamente disociada de los problemas. Una agenda épica del relato que es puro marketing. Y es una agenda absolutamente disociada de los problemas. Estuvo Macri viendo el recital. Estuvo Macri viendo... La ciudad se unía en la basura, la ciudad se unía en el fango, y Macri tripeaba y estaba jodiendo con Kiss. La verdad me da vergüenza ajena. Un desastre la ciudad, la gente salía a la calle. Macri estaba jodiendo con 50 años con Kiss. Linda noche para estar con Kiss. Hay que ser pelotudos, general. Como el momento ese en el que Macri decide no hacerse cargo de los problemas de la ciudad y no le tocan los temas. No se junta la basura y él se desentiende y la ciudadanía no le echa la culpa a Macri. Eso es en el mismo explícito. Hoy estamos en medio del caos por culpa de esta casa rosada que ustedes ven enfrente ahora. Por favor, Estados Unidos, ayúdenos porque nosotros somos gente digna y somos amigos de ustedes. ¿Todavía no estás convencido acerca de cómo es la tierra en la que naciste? Luis Solari, el cantante que nunca viajó afuera, pero le contaron. Ahora que los K votaron esa ley, yo digo, si son mayores para votar, son mayores para ir presos si cometen un delito. En Estados Unidos, a los 12 años, si cometés un delito, si matás a alguien, vas preso. Dale, sentimos también que jamás podrás ser feliz viviendo en este país enfermo y psicópata, solo creado para someter a sus habitantes al sufrimiento de saber que en otro lado podrían vivir mucho mejor. Luis Solari, para reafirmar que vivís en la tierra del fracaso. Somos geniales y nadie lo quiere ver. ¿Será eso? Nos envidian. A nosotros que estamos en el recontra hiperorto del mundo. ¿Estará todo el mundo equivocado, menos nosotros? Porque en el exterior se nos cagan de risa. Fui a ver a Satén en tren y salió con 20 minutos y atrasó que en España siempre son puntuales y es un placer viajar en tren. España, casi 5 millones de desocupados. Según el Ministerio de Trabajo de ese país, el índice aumentó 2,7% en octubre. Y no como acá. No, no. Y no como acá. Chao, chicos. Bueno. Chao, nos vemos. ¿Te llamamos mañana entonces? No sé, después vemos. Chao, chicos. Chao. Chao, después vemos. Típico argentina histérica. En Francia una mujer te dirige la palabra una sola vez nada más y es pie para que te la puedas coger. El Estado lo permite, la gente lo permite, es un año de historia. Acá 200 años, una chica te da vuelta y vuelta y vuelta. En el fondo quiere lo mismo que vos. Allá lo tiene más o menos resuelto. Se va, no quieren escuchar. Bueno, a ustedes les gusta, les gusta estar acá. A mí no. A mí me gusta una cosa más, más seria, más desarrollada, ¿no? Te la coge, te la lleva a dos cuadras en el pingo. Luis Solari, para cantar juntos, Argentina es una mierda. y no, no 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 no. Gracias.